Hoy es tu día, ayer ya pasó. Mañana es incierto, solo tienes este hoy, este ahora, este presente, y sabes, quiero decirte, que el amor lo cambia todo. Si estás amaneciendo, o si estás anocheciendo, lo importante, es que estás con vida. A pesar de que esa persona que tanto amaste, ya no está contigo. A pesar de que crees, que los amigos no existen. A pesar, que la estás pasando un poco mal por la situación. A pesar, de que tu trabajo no te llena. Muy a pesar de todo eso. Vale la pena, seguir, en esta hermosa aventura, llamada vida. Porque el amor, lo cambia todo. Vibra con amor. Sueña otra vez con esa alma gemela que necesitas, para el complemento de tu evolución. Porque el amor, lo cambia todo. Si piensas que las personas huyen de ti, por el motivo que sea, haz una pausa, siente desde tu corazón, que podrías transformar en ti, para que ellos y ellas, lleguen, espontáneamente. Que vibren, en tu misma sintonía. Que te hagan sentir, que vives, y que te experimentas, plácidamente. Solo, siéntelo. Porque el amor, lo cambia todo. Si no te gusta la realidad que ves, empieza por ti. Amala, y siéntela desde tu corazón. No te conformes con ver los días de siempre, las tardes de siempre, las noches de siempre. Ponle tu sello a esos momentos. Ponle tu alma. Ponle tu inspiración. Y se volverán, y se volverán inolvidables. ¿Sabes por qué? Porque el amor, lo cambia todo. Si hoy llega a tu sentir, que no eres, lo suficientemente abundante. Que no entiendes por qué, tus decisiones te llevaron a la carencia. Si tienes caos interior, ¿por qué no sabes encontrar la luz para que la prosperidad vuelva a ti? Solo, ama nuevamente tus decisiones. Ama la abundancia que deseas, ama tu prosperidad, y sigue adelante. Porque el amor, lo cambia todo. Y eso que sucedió, que te aplastó, que te hizo llorar, que hizo que tuvieras pesadillas, que logró quitarte tu paz y tranquilidad, te forjó el carácter, te hizo un ser humano más fuerte y consciente. De manera, que vuelve a comenzar. La vida, te llenará de infinitas posibilidades. ¿Sabes por qué? Porque el amor, lo cambia todo. Y hoy que te levantas, y hoy que te acuestas, siente, que has tenido una oportunidad milagrosa. Lo pasado, pasado está. Lo importante, es este ahora. Si lo anterior no dio resultado, cámbialo. Si lo anterior no funcionó, cámbialo. Si lo anterior no te hizo vibrar, cámbialo. Pero ya eres diferente, has madurado, valoras las cosas por lo que son. Y te has vuelto más humilde, más consciente. Porque la luz del amor, te ha tocado. La luz de tu ser divino, te ha abrazado. Porque el amor, lo cambia todo. que abrir tu corazón sea una aventura, sea una sensación única, que las mariposas en tu ser interior se multipliquen, a tal grado, que sientes, que vuelas con ellas. que impactas, que proyectas, que transformas, que el amor se convierta en tu locura. Porque el amor, lo cambia todo. que abrir tu corazón sea una aventura, sea una sensación única, que las mariposas en tu ser interior se multipliquen, a tal grado, que sientes, que vuelas con ellas, que impactas, que impactas, que proyectas, que transformas, que el amor se convierta en tu locura. porque el amor, lo cambia todo. Cuando recibas el milagro de un nuevo amanecer, cuando recibas el milagro de un nuevo atardecer, mírate al espejo y pregúntale, ¿es verdad que el amor lo cambia todo? y respóndale, y respóndale, sí, lo cambia todo. Yo soy un ejemplo. Cuando recibas el milagro de un nuevo amanecer, cuando recibas el milagro de un nuevo atardecer, mírate al espejo y pregúntale, ¿es verdad que el amor lo cambia todo? y respóndale, sí, lo cambia todo. Yo soy un ejemplo. Dios es todo. Y hoy, al que puedas dile, ¿sabes qué? El amor lo cambia todo. 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 Gracias por ver el video. Te invito a que nos apoyes con tu donación voluntaria. Para explicarte el procedimiento, o si deseas una consulta personalizada, puedes escribirme al siguiente correo. Te recuerdo que la donación se destina para seguir implementando contenidos en el portal. Financiar los talleres gratuitos y el trabajo social en comunidad. Porque tienes derecho a un nuevo amanecer con infinitas posibilidades para mejorar tu vida. Gracias. Gracias. Infinitas gracias. 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 Gracias.